Muchos la conocen porque durante mucho tiempo fue la verdadera reina de la farándula. Se ganó un salvaje apodo que ha llevado con mucho orgullo durante muchos años. Y si bien estudió ingeniería comercial, su sueño en algún momento fue entrar a la escuela militar. Y como nuestra invitada no se queda con una sola meta, además fue Miss Chile y representó a nuestro país en el Miss Mundo China 2005. Y como en las películas con tijera en mano, cortó el vestido de Miss Costa Rica, imagínense. Participó en numerosos realities, programas de farándula, en el que fue considerado muchas veces la mujer rating, porque vaya que le iba bien. Sus polémicas han escrito historia en el espectáculo chileno. Y hoy está con nosotros. Si les quedó alguna duda, nuestra invitada de hoy es Adriana Barrientos. No, señores. No es Gigi Jadid. Es mucho mejor Adriana Barrientos. ¡Qué linda! ¿Cómo estás? Bienvenida, muy bien. Y por favor, asiento. Oye, acá entre el brillo, el látex, encuentro que estamos poniendo el estilo a la televisión. Sí, sí. No, esto es una colección de Gigi Jadid, entretenido, qué sé yo. No, y tiene mucha onda. Pero si yo hubiese sabido bien el contenido, porque yo recuerdo en algún momento que tenías un drama como más musical y eso. Es que he tenido. Entonces, claro, las bales como música, es como DJ. Entonces, yo dije, ya, tengo que ir como vestida así como más juvenil y todo. Y de repente yo a la bala, así, onda, motelo, Victoria, así, crees, vestido apretado, taco alto, pelo con rulo, y yo zapatilla, pelo, ¡ay, no! No, Adriana, te ves increíble. Y yo quiero saber, para que partamos esta entrevista, quiero saber cómo estás de salud. ¿Cómo está la salud de Adriana este año? Bien, chiquilla. Supe que tuviste ya, tuviste un tumor, ¿verdad? Las cuerdas vocales, pasaste por una operación. Sí, todavía estoy con eso. Todavía estoy, vale, con eso. Bueno, me operaron primero, yo llegué al doctor por el tema de la amigdalitis. No había invierno que no tuviera las amigdalas. Que son más llenas de pus y todo espantoso. Y llegué con ese tema, después de años de tener amigdalitis, dije, ya, estate, que me voy a operar ahora para su firma. Y sacarte la carta. Y cuando llegué a la operación, se encontraron, cuando estaba haciendo los exámenes para operarme, que había un tumor en las cuerdas vocales. Entonces, bueno, nos encontramos con esta sorpresa. Se hizo la operación de las amigdalas, se sacó la biopsia. Un tumor que tengo ahí, que aunque se disuelva, si yo no aprendo a hablar bien, eso va a continuar saliendo. O sea, es un tumor que va a salir una y otra vez hasta que yo no aprenda a hablar bien. Pero se tiene que ver con la respiración. O sea, tiene que ver con la manera de hablar. Es la manera de saber llevar las cuerdas vocales, saber usarlas. Es algo súper simple. Es una callosidad que se forma como cuando uno escribe mal. Y tú tomas el mal en lápiz y se te forma una callosidad en el dedito. Y esta misma callosidad se me forma a mí, pero las cuerdas vocales, porque no las sé ocupar bien. Así que estoy pucha full, fonaudiólogo. Ahora la mala suerte que me resfrié. Pues resfriar no sirve mucho el fonaudiólogo. Si no juega súper en contra. Es que la temporada, imagínate. No, pues está terrible la temporada y todo. Así que bueno, aquí estoy a fonaudiólogo a morir. Primero tengo que aprender a dominar esas cuerdas vocales. Y luego es difícil, porque sobre todo esta parte es algo como que uno sabe que está. No sabes cómo entrenarlo. Cómo trabajar. Pero es increíble. De repente hay algunos, no sé, hay algunos ejercicios para cuerdas vocales que te hacen darte cuenta finalmente que la estabas ocupando mal. Por ejemplo, yo carraspeo mucho. Y a mí me duele cuando hablo a veces la garganta. Ahora mismo como que me duele. Pero cuando estoy con el fonaudiólogo y me hace hacer algunos ejercicios ya no me duele tanto al hablar. Entonces es como un carraspeo que yo tengo que tratar de eliminar. Exacto. Y tratar de hablar lo menos posible. Y que ahí está el problema. Ahí está. Pues cuando a uno le dicen que se quede callada que lo que uno hace es más habla. Más habla. Y Adriana, igual es extraño, porque siendo magallánica, ¿lo pasa mal con el frío? No, 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 no. No lo paso mal con el frío. Al contrario, soy un excelente deportista de niños. Bueno, sí, te moví. No, chiquillo, ahora de hecho vengo bajando a la montaña y yo creo que igual me refiero un poquito por eso. Eso. Pero no puedo dejar de hacer lo que más me gusta. Al final eso para mí es terapia psicológica. No en general soy buena para el frío, pero el tema de las amigdalitas y esas cosas que tenía recurrentes, bueno, es algo que le pasa a todo el mundo. Por cierto. Que me vino, ¿sabes qué? Sí, no tanto por el frío de cuando voy a la montaña a esquiar, me vino por el frío de la madrugada y me vino por el frío de la madrugada de hacer los eventos. Mentira. Y yo estaba desde chica que yo, pues gírate, pero nací en Plutarén y todo, súper acostumbré al frío. Pero empecé a trabajar de noche, eso me pasa por si no trabajaba a la nocturna, chiquillo. Es que te cambia el horario, te cambia todo hasta el sueño. Entonces, estar a las 3 de la mañana desfilando todo lo que es el colalés durante años de mi vida, finalmente me pasó la cuenta, y me pasó este tema de las amigdalas, pero que ya está solucionado. Ahora estamos con el tema de las cuerdas vocales, que es una situación absolutamente distinta al frío. Es sencillamente por la forma de hablar que tengo yo. Oye, pero, ¿y en ingeniería comercial no habría pasado esto? Si estuviera trabajando como ingeniería comercial, seguramente no tendría este problema, el problema sería la obesidad. Oye, ¿por qué no te gustó? Porque tú entraste a estudiar en ingeniería comercial. Sí, estudié ingeniería comercial. ¿Qué pasó? ¿Qué te desilusionó de la carrera que la dejaste? No, no me desilusionó nada. Si me dijiste la carrera, terminé yo ingeniería comercial. Y nada, como ahora estaba... De hecho, todavía tengo ofertas de una empresa, una corredora de bolsa, que me dijeron que iba a hacer el curso para ser trader de bolsa de comercio. Es un curso de 6 meses, y estar trabajando ahí, pero me muero, me quito, te lloro bastante para las 9 de la mañana, si soy una floja. ¿En serio? Me puedo llegar a morir, no me muero con chiquillos, no, así que tengo un amigo que tiene una corredora de bolsa de comercio. Qué bueno. Igual distinto, un mundo súper distinto. Es que claro, un mundo súper distinto, justamente yo he tenido, no sé por qué, pero prácticamente la mayoría, mis parejas han sido todos ingenieros comerciales, puros colegas. ¡Ah! ¡Ah! Daniel Pinto, sin ir más lejos. Sí, porque Daniel, el José Posada, mi actual pololo, ingeniero comercial, mi ex pololo, la anterior que ya está casada, pues son un hombre también, ingeniero comercial. ¡Puro ingeniero comercial! ¿En serio? ¿Oí y tu actual pololo también? Y Daniel Marcel también, igual que yo. ¿Cuánto tiempo lleváis? Llevo como siete, ocho meses. ¡Ay, pero estupendo! Sí. ¿No es del mundo del espectáculo? No, 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 nadie con el mundo del espectáculo. ¿Por qué? No, yetas, chiquillos, no sé, lo peor es eso, uno donde trabaja no puede gozar, es así de simple, o se goza o se trabaja, entonces si tenéis parejas del mundo del espectáculo, se empiezan a complicar las cosas, se enreda, hay mucho lío, se mete mucho a la prensa, qué sé yo, de repente le empiezan a salir los cuernos a uno y uno no sabe por qué, genera el interés también del resto de las chiquillas, claro, no, yo no podría vivir, imagínate yo pololeando con algún chiquillo del espectáculo no puedo vivir en paz, yo no sé cómo lo hacen esas chiquillas que pololean con cabros que son actores, yo me muero por pololear con un actor. Pero tú pololeaste en una época, tú estuviste con mucha gente conocida, como... No, pues no, nunca. Pero en la época del reality, por ejemplo, cuando estabas con Daniel... No, pero es que en el reality yo pololeaba con el pintor y era distinto, pero por ejemplo, ¿qué me hiciste tú para leer a alguna chiquilla que pololea con un actor, uno ve la tele, enciende la tele y el cabrón se está dando de eso a la tele con otra? Y con una y con otra, ¿con cuántas más? Me muero, me muero, yo no tengo carácter para eso, o que estén todas las chiquillas mirando así como... ¿Eres celosa? Ay, yo me muero. No soy celosa, pero si yo fuera hombre no pololearía conmigo, pololearía con una parvularia. ¿En serio? Claro, pero lo básico. Que esté rodeada de niños mejor. Que esté rodeada con niños, porque no tengo carácter, no tengo genio para eso, entonces uno sabe hasta dónde está el elástico. Entonces, yo pololeo con chiquillos que son preciosos, todas mis parejas han sido muy guapos, hombres muy bellos, muy codiciados, pero todos han sido bajo perfil en general. Mi actual pololo es precioso, o sea, no te explico lo guapo que es, pero es súper bajo perfil, no le gusta la tele, el Instagram privado, otra cosa, o sea, yo me muero ver a mi pololo dando cervezas con otro chiquillo y con lo lindo que es. Imagínate, en una teleserie mi pololo dando cervezas con una Maite Rodríguez. ¡Ay, no! Bueno, no estarían con Alexis ahí, comiendo palomitas. No, me muero, me muero, me muero, me muero, no lo podría soportar. Oye, Adriana, ¿recuerdas algún polleo, por ejemplo, del colegio? ¿Cómo eras tú en el colegio? ¿Cómo era desordenada? Sí, pero no. ¿Siempre fuiste a la leona? Bueno, no era más o menos, no era tan desordenada. No, en general, una niña, bueno, una niña tranquila, igual tenía mis trancas, porque, bueno, yo quedé huérfana de papá cuando estaba en el colegio, porque estaba cursando el tercero medio, para mí fue como una situación súper difícil. Y eso te genera como trancas después para ver la vida en general. De hecho, como que te haga falta el papá, y yo creo que mucha de la gente que me está escuchando y que le ha pasado lo mismo, uno, cuando es la hija de papá, la niñita, como que uno se siente desprotegida, fíjate, Siempre fuiste a la regalona. Entonces, yo era, tenía mi papá y era la regalona. Entonces, cuando en el fondo pierdes tú eso, como que para enfrentarte al mundo, enfrentarte a otros hombres, siempre tú estás diciendo, pucha, si yo tuviera papá, no me pasaría esto. O como que todo lo justifico con eso. Las parejas, todo ese tema. De hecho, me pasó durante mucho tiempo que fíjate que las parejas como que de repente uno, uno trataba de muy mala manera. Me pasó con mi hermano chico y me pasó con algunas parejas. Como que trataba yo de buscar ese efecto que a mí me faltaba. Como buscar un papá. Como buscar un poco un papá. Entonces, es súper complicado. Y me pasó también, bueno, me pasó mucho con mi hermano. Que era, es como, era como, mi hermano es menor que yo, pero un chiquillo súper maduro y todo, que siguió otra carrera, nada que ver conmigo, es abogado y todo. Y muchas veces me lo dijeron y yo también lo noté. Mi mamá también me lo decía que es como que todo el tiempo, si pasa algo, mi hermano, hermano pasó esto, hermanito pasó esto otro. porque normalmente subco su contención. Busco mi contención y, pucha, e igual es fome, o a uno le da pena. Imagínate el día de mañana en mi caso, ¿quién me va a dejar en el altar? ¿Qué mujer no le gustaría que la pueda dejar su mamá? Pero esta, esta concientización que tienes ya de buscar esta figura paterna que perdiste en tu hermano o en tus parejas, más allá de que la tengas consciente, ¿en qué momento se te quebró este vidrio? ¿En qué momento dijiste como, estoy, me ha marcado de dar cuenta de que estoy buscando... Yo tengo 38 años y te digo que esto habrá sido a los 34, hace cuatro años atrás, que me di cuenta recién que durante todo este tiempo de mi vida yo estuve tratando de buscar eso y que en el fondo como que te das cuenta que... Y ojo, nunca he peleado con alguien mayor, siempre he peleado con chiquillos de mi edad e incluso un poquito más jóvenes que yo. Entonces, tenía un enredo en la cabeza más o menos complicado y yo creo que un poco por eso que hasta el día de hoy yo no me he casado, fíjate. Finalmente, bueno, por otro lado, tengo una madre que las hizo de papá y mamá y lo hizo sensacional. O sea, me sacó el sombrero por mi mamá, extraordinaria. Sí, tú siempre has hablado como de estas, de tus superpapás de alguna forma. Sí, pues claro que sí. Imagínate una mamá con dos niños, sola, que te saque adelante. Es súper complicado, como ya está el día hoy y le llevo problemas a mi mamá, como, si no crean que cuando yo la supo por algún carro, por algún chiquillo, por mi pololo, no llamo a mi mamá. Obvio, pues ahí estoy llorándole, 38 años y todavía de guagua. ¿Cuál es la peor situación que te ha tocado llamar a tu mamá? Como, olvídate lo que me pasó. Uy, la peor. Ay, cuando me quebré el hombro. Hace tres años en Valle Nevao, me acuerdo que estaba haciendo snowboard y me quebré el hombro. Y para mí, la única situación, el único minuto en donde yo me olvido hasta como me llamo es cuando me subo a esa tabla. Es lo que me conecta a mí con la niñez, lo que me conecta con lo que era mi ciudad, que era Punta Arenas, con lo que me conecta la nieve. La nieve me recuerda a mi familia, mi infancia. Es tu vida. Entonces es mi vida. Y yo me acuerdo que estaba en la clínica, no voy a decir el nombre de la clínica, porque tuve una experiencia espantosa. Además. Era espantosa. Llega y viene y me saca la radiografía y era el primer día de la temporada de Valle Nevao. Yo ya había estado un mes antes esquiando en Chillán. Que por cierto, hoy día por acá mi amiga maquilladora se va a chillar en la ventranca. pero estupendo. Sí. Es que está la temporada. Estaba ya, po. Y vengo para acá, sale la temporada y me quiebro el hombro. Bajo, voy a la clínica, me hacen radiografía y llega muerta la risa que yo pido jajajaja, lo siento, pero tú no esquivas más. Me dijo, tú no vuelvas a subirte una tabla, pero por lo menos en seis meses más. Y yo me pongo a llorar, pero cómo va a grachir. Pero no, doctor, cómo se le ocurre que me va a decir que me va a quedar para mí esto un año. Un año sin poder relajarme, un año sin poder olvidarme de los problemas, un año de que cuando tengo pena, que cuando lo he pasado mal, cuando he estado enferma, un año que cuando me he ido mal en la pega, yo voy, agarro mi tabla y me olvido del mundo. ¿Eso es tu vida de escape? Eso es mi vida de escape totalmente. O sea, me consuelo ahí. Las cosas más importantes de mi vida, como que siempre las he resuelto finalmente ahí. Si tengo problemas en la pega, si tengo problemas amorosos, si quiero estar contenta, si necesito encontrarme conmigo misma, voy, agarro mi tabla sola, me voy a la montaña y me pierdo. Cuando hay nadie más sabe de mí y yo no sé más nada de nadie y hasta apago el teléfono. Tú siempre has sido bien intensa en toda tu vida y a mí me parece, yo siempre quise y después hasta que como que me di un tren razón, yo quise entrar a la facha y de repente me encuentro con una leona que entró a la escuela militar. Así es posible, era la escuela militar. ¿Por qué no entraste? Porque pensé, es que empecé a ver Top Gun y dije, ya, esto es lo mío. Y dije, te apuesto que no quepo en los aviones y bueno, y decliné mi oferta y después obviamente empecé a salir, conocí el carrete. No, no, es lindo, es lindo. Bueno, yo quería ser artillera antiaérea, pero quería ser la primera, porque quería ser la primera generación de mujeres de artillería, de armas, porque en general siempre eran servicios de administración y cuando yo entré se abría el arma de artillería para las mujeres y yo quería ser artillera. Increíble experiencia, o sea, yo soy una milica frustrada. ¿En serio? Sí, cambiaría todo lo que tengo por volver a tener mi uniforme. ¿En serio? ¿Tan así? Sí. ¿Qué es lo más lindo que viviste? Millones de cosas, el hecho de valorar una piocha que te dan, por ejemplo, el militar no vive de dinero, el militar vive de honores, el militar vive de logros, vive de cosas mucho más allá que en lo material. Tú no vas a ver a ninguna persona que entre a la escuela militar o que entre a la fuerza aérea, que lleve un uniforme que sea millonario. Uno no entra y por eso, sino que uno entra por algo súper espiritual y súper específico. ¿Cuánto te picó ese bichito? Uy, desde chica. La verdad es que todos en la casa pensaron que mi hermano iba a ser militar y no, a la que le gustaba era a mí. Y entré yo a la escuela militar. Que normalmente pasa con la gente que entra o a la escuela de carabineros o a la escuela militar o a la marina incluso, es porque tienen familiares y normalmente están medio relacionados. ¿Cómo se vive en una familia que ya tiene siempre teniendo un elemento de la familia, un integrante de la familia dentro de algún uniforme? es muy complicado. Yo tengo un tío que es ex general de ejército y la verdad es que el día que me quebré, desde el día que yo me quebré nunca más volví a hablar con él. ¿Por qué? Porque nunca pude decirle a él que yo me había quebrado. Me sentía como mal. Era como heavy que se enterara que yo había fracasado por decirlo de alguna manera en ese ámbito. Y bueno, después esa persona ya no está acá, está fuera del país y la verdad es que no. Se perdió el contacto. Mi mamá también me dijo que no, no era necesario. Me dijo, hija, hay cosas que no son necesarias y en el fondo la familia somos tu hermano, yo que soy tu mamá y punto. Y son cosas que la verdad no son necesarias para aquí exponerse. Además que no teníamos mucho contacto, sino que básicamente cuando éramos más chicos teníamos más contacto con el tío, qué sé yo. Y bueno, la admiración a él y a otras personas fue... Y tuviste una lesión. Fue claro. Y yo lamentablemente me fracturé cuando estaba en la escuela militar en campaña. Fue súper complicado. Olvídate cómo lloraba. Era una cosa que... Que me acuerdo que mis compañeras trataban de contenerme y todo. No, yo creo que ya había... Te lo juro por Dios que ellos pensaban y yo creo que la teniente que estaba acá comenzó que yo me iba a suicidar. Intenso. Pero así, a ese nivel. ¿Por qué tanto? Pensaron... Porque sabían que yo venía de una familia militar y que para mí era como súper importante y que no podía fallar. Bueno, por otro lado también era buena alumna y recuerdo que en ese tiempo Michelle Bachelet era la ministra de Defensa y ella como ministra de Defensa situó reunión, o sea, mi mamá pidió una reunión con ella y vio mi caso en ese minuto y Michelle Bachelet cuando a mí se me dio de baja por esta lesión, Michelle Bachelet revocó esto y dijo que apenas yo estuviera ok de mi lesión podía volver a hacer ingreso a la escuela militar. Ya. Estaba toda mi vida solucionada, me iba de vuelta para la escuela militar, voy un mes de febrero después de la de la kinesiología caminando por la calle y me dicen hola, ¿quieres presentarte un concurso de belleza? No. ¿Qué? Yo no concurso de belleza, yo la cadete barriento es que lo que pasa es que yo ahora estoy recuperándome porque yo me nacioné y voy a volver a entrar a la escuela militar. No, no te preocupes, esto es un concurso de belleza, dice yo, estamos buscándolo a mi Chile para ir a representarnos a China. ¿En serio? Mentira Adriana, que ahí cambió tu vida. Espérate, me presenté al concurso, dije no importa, si esto es un viaje mientras yo voy y vuelvo. Paréntesis. Comadre, me pusieron hasta pechuga, hasta pechuga para el concurso, así figuraba con las pechugas, no son estas, era una un poquito más chica. Espérate, antes de avanzar porque en esa época, ok, vienen las pechugas pero antes, ¿es verdad que te amonestaron por llevar extensiones? Pero ya, ¿en la escuela? Militar extensiones de pelo. No se podía, no se las extensiones de pelo. Nunca llevaste, nunca te amonestaron. No, no. Eso lo le dimos falso, falsísimo. No, no se puede, chiquillos, y de hecho te revisan, cuando tú entras a la escuela, el día uno, te revisan entera, por ejemplo, no te puedes teñir el pelo, tienes que tener el pelo de un cierto largo. Perfecto, no puede ser ni mánico. Que tampoco te lo puedes tener corto, corto, porque hay varias chiquillas que usan el look de pelo así súper cortito, como Fran García Huidobro. Claro, no está permitido. ¿Cuál es el largo? El largo es hasta acá, cuatro dedos bajo el hombro, perfecto. Entonces, hasta ahí nada más puedes tener el pelo. Entonces, no existe ponerse extensiones, teñirse, reflejos, no existe cortarse mucho el pelo, no existe hacerse chasquillas, no existe nada de eso. Y por ejemplo, el maquillaje. Tu labial tiene un número y es una marca y de un número determinado el labial. Perfecto, perfecto. Es donde tuvo un burdeo 42, claro, de tal marca. Y la sombra de ojos también de un color y de una marca en específica y el blush que usa también en la cara. Y no puedes usar nada más. Olvídate las manos, no puedes andar con la manicurecha ni con francesa, mucho menos uñas pastizas, nada de eso. Es un brillito con las uñas muy cortas y sería todo, no más que eso. Porque en la cuarta apareció una entrevista donde tú habías dicho que en una de tus salidas habías usado extensiones y que alguien lo vio y con toda esta situación ni te amonestaron por eso. No me acuerdo, chiquillo. O sea, llegar a la escuela con extensiones es imposible. Llegar a la institución ahí adentro es imposible. En mi vida privada lo que quieras hacer, pero dentro de la escuela no podías llegar con eso. ¿Eras bien portada en la escuela? Sí, sí, yo creo que sí, sí. Entonces llega este personaje, vamos a China, estamos en China, recuerdo. Sí, porque me voy a China y allá llego, lo pasé chancho, quedé en octavo lugar a nivel mundial, me fue súper bien como mi Chile, me acuerdo que ganó mis Costa Rica y ella se sabía que iba a ganar, ¿en serio? Me día como de, ahhh, los ocho me día como 10 centímetros más que yo. Están al lado de esos concursos. Estaba súper picada. Sí, claro, si le buscan en internet a Daniela Barrientos mi Chile va a salir, voy a salir yo con mi banda de mi Chile y todo. Y me acuerdo que estaba en el año 2005. 2005. Y estaba, estaba la ganadora Leonora Jiménez, me acuerdo. Claro, y me día como dos metros por la mina mía. Porque tú eres súper alta, Adriana. 82, ponte tú. Entonces era imposible ganar, me acuerdo que en ese tiempo le decís, te acuerdas, y vale, se usaban unos zapatos que eran bien ordinarios, pero eran unos transparentes enteros, que vendían como empachonatos. ¿Te acuerdas de esos zapatos transparentes? No. Unos con taco agujas, ¿se acordáis? Qué ganas de olvidarlo. Pero es que yo creo que varias lo usamos. Recuerdo que llegan y llaman a ensayos generales, nos pasaban todos los mismos zapatos para que miráramos lo mismo, pero era un ensayo. Yo sí dije, no, esto cuesta un ensayo, 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 ensayo. Me puse los zapatos que me eran en China, por supuesto, y llevo los zapatos transparentes, ordinarios, pero no eres valiente. Tú los pisabas y se encendían luces, pero yo les había sacado, les había sacado las luces a los zapatos y fíjate lo que iba a hacer es un carnaval, me muero. Pero ese era antípico, si ustedes han visto esos días donde salen las chiquillas bailando como en el caño, esos zapatos punta agujas así transparentes, ordinarios, los plásticos, eso. Perfecto. Y yo les saqué, obviamente, las pilas, me ponía esos zapatos, es que no era una mujer, era un travesti, dos metros noventa de mujer. Bueno, pero divertía que te poní. El asunto es que llego y los llevo bien a escondidas, voy con mi traje de baño, qué sé yo, porque habían dicho que hay porcentaje de traje de baño. Traje de baño, todas iguales, todos los zapatos iguales. Llego, llevo mis zapatitos, los escondo por ahí, entre medio de una... Una cortina. De la cortina. Siempre hay una cortina. Y cuando me toca salir y saco los zapatos, me pongo los zapatos de mentira, que eso era el ensayo, pero yo vi que estaba todo el jurado hipo. De jeans y zapatillos, pero estaba todo el jurado. Y salgo a miércoles con mis metros noventa y cinco de pierna. Las piernas me llegaban desde acá. De acá me salían las piernas. Era una cosa impresionante, interminable. Porque como los zapatos eran transparentes, no se notaban. Pero era una cosa... Vale, pero era impactante verme. Así, te juro por Dios, era Naomi Campbell desfilando. Así yo en Milán. Y desfilaba y estiraba las piernas con una gacela. Claro, con un tremendo espectáculo que dijo. Entonces ahí en ese minuto olvídate, me llenaron de estrella. Yo iba a un manojo de lápiz y moverse por aquí, por allá, yo desfilando. Listo, vamos. vamos. Llega la noche, qué sé yo, la noche llega a la final. Olví a los zapatos, tuve que ponerme todo porque estaban ahí, pero ya estaban las notas puestas. Así que ya cuando las notas ya estaban puestas de la tarde, llegan y paso yo, claro, llego y paso yo y quedo al tiro entre las 10 y después seguramente me darán cachado que era chica. Entonces quedó asustos, pero no estábamos. No, y ahí tú dijiste no. Pero igual hice alto, hice mucho. Nada de cosas. Hice mucho. Encontré una tijera, encontré un vestido. Vamos. Y resulta que yo venía con unos vestidos. En ese tiempo yo no tenía el presupuesto porque la dueña de casa que me está viendo, entiendas, yo no tenía el presupuesto que tengo ahora para vestidos. Entonces ahora me dicen que yo en un concurso me organizo, organizo el presupuesto del medio y uno se compra un buen vestido. y en ese tiempo yo no andaba con lo justo y yo que venía de la escuela militar, imagínense la mesada miserable que me daban. Y la cosa es que fui con unos vestidos de un chiquillo que me los prestó un diseñador joven, joven igual que yo, emergente igual que ellos, cuando es joven y emergente chiquillo, inmediatamente se sabe que la tela es pobre. Ay, Dios mío. Entonces el vestido yo caminaba y casi que se deshacía el vestido, era lindo, pero era pobre mi vestido, pero pobre, pobre, no daba más. Oye, si era una laucha en el escenario. La cosa es que ay, qué malo. Oh, la cosa es que de repente llego y veo a la que iba a ser la ganadora. Rubia. Estamos hablando de 2 metros 50. Rubia, pelo natural rubio, ojo azul, modelo de milante toda la vida con un poloro mayor. Siempre un poloro que tenía la otra que tenía como 60 años, un viejo que andaba con un bastón ahí dando la hora. Con permiso de cementerio andaba el caballo, quiero este pololo de la que se le reina. Mi costa rica, ¿verdad? Sí. Bueno, y la cosa es que llega y un vestido, de repente la veo atrás y salía con un vestido, había un vestido blanco. Y la cosa es que yo no podía dejar de mirar. No quiere, no viene un vestido, pero como los vestidos que usan las grandes estrellas de Hollywood. Como los vestidos que usa uno ahora. De esos vestidos. Cuando va a la barriera de Ortega a la gala del festival de Villa, de esos vestidos. De ese presupuesto. O de los que uso yo cuando tengo el presupuesto y me compro un buen vestido, de esos vestidos hablamos. Frente al mío, que era una, ah, pobrecita. Y llego, la veo y dije, no, no puede ser. Y era cabra chica, pues tenía 20 años, 23 años. Tenía mucha, me dio una rabia. Y yo dije, qué rabia, madre, pasa con ese vestido. Ya había una tijera, ya a mí no se me pasa la tijera por la mano y agarro y le pego un corte al vestido. El vestido se rompe. Yo pensé que el vestido no se rompía y el vestido se rompe. Agarré la tijera y salí corriendo que lo que, pero sin nada la cena del crimen. Y la cosa es que, no sé, obviamente pasa el concurso, ya fuimos para adelante, las diez finalistas, entonces estaba yo. Y obviamente llega y escucho, se mandan para atrás a las diez finalistas y ahí se escucha un grito. Mi cotarrita. Listo. Salió con un vestido celeste. Sí, la colocaron, pero era celeste. Si siempre la reina salió de blanco, pero ella, gracias a mí, salió de celeste, celeste. Oye, Adriana, ¿sabes tú quién vio esta situación? No sé quién la vio, pero me acusaron porque después me denunciaron en Costa Rica. No. Pero si me denunciaron, yo sería en un diario y todo en Costa Rica. No, pero si, aquí no era famosa, pero en Costa Rica sí. Yo ya era famosa en Costa Rica. Adriana, tú de muy chica, internacionalizaste tu carrera. internacionalizé mi carrera, la otra salió a denunciarme como que, no, y lo peor de todo es que salió a denunciarme y yo, pero a mí no me conocía ni el perro aquí. Es así de simple, porque por último, ahora cuando salen las reinas, no sé, a la Camila Recavarra, en qué sé yo, el concurso se muestra por la tele, son chiquillas ya conocidas y todo, pero a mí no me conocía nadie, entonces reclamó, malo, malo, pero súper escuchadilla. No, y ahí quedó el reclamo. Y ahí quedó, una buena experiencia. Una buena experiencia, lo pasé sensacional, las quiero mucho a todas y tengo una amiga ahora en cada país. No, incluso hay un país que se llama Costa de Marfil que no tenía idea que existía y ahí también tengo una amiga. Oye, Adriana, ha sucedido también algún cambio también con estos concursos de belleza del año 2005. Ahora han, ha declinado un poco su importancia. ¿Te parece que ha sido así? Sí, claramente que sí, porque cuando le agarra un programa de televisión que se acaba de una raíz no es otra cosa. Ahora mismo yo estoy de animadora del Miss Model of the World donde vamos a escoger a una candidata que represente a nuestro país en este concurso internacional muy bonito donde se mezclan Misses con modelos. O sea, tienes que tener el carisma de una Miss y las vas a hacer una modelo que es súper difícil. Bueno, están buscando una cosa súper complicada y hay un par de chiquillas que son chilenas, ojo, que van a representar a nuestro país seguramente alguna niña que quizás sea de afuera. Porque las chicas que están viviendo que son de Honduras, que hay venezolanas, que hay costarricenses, que hay chicas de Ecuador que están aquí viviendo en Chile hace muchos años se presentaron al concurso y dijeron yo también quiero representar a Chile porque no sé yo ya vivo acá. Entonces se abrió el concurso también para estas chicas, son súper bonitas, qué sé yo, y ha sido súper complicado entre encontrar auspiciadores, oye, algo tan simple, como por ejemplo alguien que vaya de jurado y que sepa. Pero a esta organización les trataron de poner toda la onda al Miss Model of the World, al día de hoy yo estoy animando este concurso y hay varias chicas y hay varias chileras que son súper bonitas. Ahora me dio pena que había una que tenía mucho potencial y que se acaba de bajar que espero que se me esté viendo, le envío un besito para que recapacite y vuelva al concurso. La verdad es que es súper complicado, ya no tiene los mismos auspiciadores, ya la gente no se quiere poner, como que Boloco fue la primera y la última reina de belleza que tuvimos y ya, pero Cecilia ya estaba hecha. Ahora te parece que tiene que ver de repente este globo desinflado que pareciera, con los movimientos feministas, con la labor de la mujer en la sociedad de otra manera más que solo. Me carga la feminista. ¿No te gustan? Feminazi. ¿Por qué? Porque fui a la marcha por la diversidad, el fin de semana no me sentí ser representada por ella, lo que fueron a hacer fue a llenar de una especie de bombas que tiran humo espantosa a tratar de, no sé, de poner mal ambiente y mala onda porque estábamos marchando el fin de semana junto al móvil por una causa súper que era no solamente matrimonio igualitario y la identidad de género sino que también para la adopción homoparental. Porque en este país no está permitida la adopción homoparental por ley porque la ley dice que hay que presentar los papeles del hombre y la mujer que van a adoptar. Exacto. Cuando te dicen eso es porque ya si hay dos hombres o dos mujeres no pueden. No se puede, claro. Entonces estamos marchando contra esta ley excluyente y vienen las feministas. Estupenda ella. Quince feministas frente al carro móvil que paren la marcha que no tenemos derecho a marchar por lo que nosotros queremos que no tenemos derecho a que toda la gente pueda hacer familia con quien quiera. Entonces ¿qué clase de feminismo es eso? Yo no entiendo. ¿Qué clase de feminismo es cuando dice sabes que es feo que las mujeres se vean como objetos cuando desfilan en traje de baño? Oye, si yo estoy en el gimnasio cinco o seis horas al día y yo quiero salir a mostrar mi colalés porque pucha todo el día ponte tú la Lucila Bitt qué cuerpo más lindo de la Lucila Bitt dime tú que si no es un pecado para Lucila que está toda la semana sin comer su parrillada como uno sin comer su buena hamburguesa porque yo ahora no puedo modelar porque ya me comí como cinco hamburguesas seis hamburguesas esta semana andando en baño y eso no se baja porque la guata la bajaré en enero pero Lucila Bitt que hace un esfuerzo las chiquillas que hacen esfuerzo y que quieren salir a mostrar por qué no pueden si son dueñas cabanas de su cuerpo por qué ese tema todo el rato el piropo el tema del piropo con los hombres ahora que si el hombre te dice guayita rica ah no este ese hombre ya ha denunciado y si el hombre andaba en un forrar ustedes creen que lo van a ir a denunciar no ¿a ti te gustan los piropos? igual lo encuentro si si porque me gustan los piropos cuando yo paso la calle y me gritan rica y me cambia el día si el piropo obvio o sea todavía levanto y le gusta a alguien y si el cabrón más joven mejor ahí voy caminando de repente chiquillos que están en la construcción que tienen 25 años y me dicen rica yo lo veo y digo no este cabrón estaba en el colegio cuando yo salía en Morandés eso es lo que digo yo siempre no me da risa y lo paso bien a mí me gustan los piropos me encuentro que es algo grave lo que sí encuentro grave es la intimidación a la mujer cuando por ejemplo tú estás en un callejón oscura o estás en un paradero de micro esperando el autobús que se yo y hay alguna chiquilla que están puchas con sus libritos a la universidad y viene un tipo ahí encima a la oreja eso dista mucho de cuando está el chiquillo en la construcción y te gritas de la construcción hasta donde está y que se escucha 100 metros el grito cuando dicen rica eso es distinto al tipo que viene aquí que te grita y te dice cosas feas y que te dice cosas así como heavy al oído o ese típico típico tipo que está en el metro tiempo que no tomaba el metro el fin de semana tomé el metro después de como 10 15 años wow ¿te pareció diferente? me pareció diferente oye ¿y a dónde lo tomaste? estaba en Plaza Baquedano ¿ya? ¿Puede Italia y te bajaste? no no fue en Plaza Italia fue en Metro Los Héroes perfecto sí porque hasta yo es complicada esa intersección sí de Los Héroes hasta el Golf que es donde vivo yo perfecto y claro pues ahí hasta Alcántara porque es Metro Alcántara llegué y veo los tipos ahí claro colocados y es súper distinto los tipos ahí acercándose colocados eso no es un piropo ahora Adriana ¿cómo reacciona la gente cuando te ve en el metro? escucha ese día ese día no había mucha gente yo venía de la marcha y la gente sí me miraba ¿en serio? sí me miraba te sentía observada pero no sé no vendría yo nadie a decirme nada pero me miraba pero como buena onda pero terminaba con cara ¿será ella? no no se cacharon perfecto se cacharon perfecto porque además que la mayoría de la gente que viene en el metro venía de estar en la marcha conmigo hay un tema que no es menor que ha sacudido la industria de la televisión y del cine también a propósito de los reportajes que ha hecho la revista El Sado con respecto a Herbal Abreu y últimamente con Nicolás López ¿los leíste? ¿tú quieres que yo cuente acá mucho tiempo atrás cuando recién ese del Uber y sin batería las dos pero sin teléfono sin ninguna manera de contactarme con nadie y yo lo veo viendo un Uber hoy flaco flaco era gordo le dije flaco ya han echado buena onda flaco muchas debo le estaría así ah por último no efectivo no sé cómo será el tema del Uber pero no tengo que irme a la casa sí váyanse 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 eso fue lo único que me dijo ¿en serio? sí me dijo todo para la nueva buena onda nunca sobrepasar pero el tema del acoso y del abuso de poder lo encontré terrible está sucediendo se está estapando sí bueno yo como siempre no desperté nada a mí nunca me ha pasado nunca me pasó que alguien me ofreciera plata nunca me pasó que nadie me acosara trabajé en Morandés cuentan millones de historias del Kiki nunca me pasó nada la eterna que nunca pasa nada no sé qué me pasa si estoy complicada yo estoy cabreada no por el carácter por tu carácter como yo creo que Nicolás López sabía que en el minuto que me estuviera acosando iba a aparecer un batería en el celular iba a ser grabado y enviado a la portada de las últimas noticias pero ahí in situ no no yo creo que lo hacen con algunas chiquillas que son como bajo perfil yo que soy como mucho que no tengo problemas con exponer todo este tipo de cosas problemáticas y eso como que no se atreven conmigo claro es así de simple saben que lo van a mandar al frente saben que sabía perfectamente Nicolás López que si lo hubiese hecho conmigo con cualquier chiquilla más o menos de farándula o que ya sea un poquito más manejada porque lo hacía con chiquillas que eran como más pollitos ahora igual hay declaraciones de Josefina Montané que también es una chica bien conocida pero ella es súper pollito o sea yo he visto a la Josefina Montané y ella no es una chiquilla de un carácter confrontacional a mí no se me ocurre que a la Patti Maldoná o a la Pamela Díaz o a una Raquel Arcandoña se la haya insinuado a algún productor o sea porque el productor de partida aparece en la portada del diario y con un chachazo marcado por alguna de ellas en la cara y lo mismo pasaría conmigo entonces somos personas que tenemos algún carácter más o menos distinto y la que en Ana Raín seguramente iba a aparecer llorando el día siguiente diciendo yo también fui acosada es obvio cada una a su manera pero con nosotras esas cosas en general no nos pasan cuando uno ya ya tiene como un tema con farándola lo siento harto por la chiquilla hago un llamado a todas las chiquillas muchas me escriben quinceañera Adri quiero ser como tú que se yo quiero presentarme un desfile quiero ir a un casting chiquillas jamás esto es un llamado que voy a hacer jamás un productor les va a pedir a ustedes una foto que muestre sus partes íntimas o sea lo máximo que puede llegar un productor es a pedirte un traje así de ropa interior que no se trasluzca no tiene por qué traslucirse en la parte de arriba y la parte de abajo y jamás en una pose como sensual o en una pose erótica chiquillas si le piden una foto a ustedes en ropa interior en algún casting o para hacer algún comercial o para alguna agencia de modelo por favor uno que no le digan que están fuera de la agencia de modelo que están fuera del casting porque están gordas porque me carga ya no se usa las chiquillas cualidas flacas como un pescado chupaco las ojeras hasta acá primero el tema del peso regulemos con el tema del peso segundo ya de la talla 38 en adelante 38 está ahí para ser modelo cada una sabrá lo que pese lo que es mía una talla 38 en adelante está perfecto no se usa más las modelos están flacas y nunca te van a pedir una foto sin ropa o sea por favor si algún productor se le ocurre un día decirte sabes qué sácate a la parte de arriba y muéstrame en toples a ver para ver cómo estás o cómo están tus pechugas tú lo que tienes que hacer si eres menor de edad agarra esa conversación con ese productor y tú se la muestras a tu mamá creo que en ese minuto tu mamá tu papá tu hermana mayor pueden darte grandes consejos más aún siendo menor de edad y estando en el colegio porque he visto tantos abusos chiquillas de 12 de 14 años que tienen ganas que tienen ilusión creen que le van a pedir una foto haciendo alguna pose íntima una foto en ropa interior en general te la piden en traje de daño si te la piden en ropa interior tiene que ser que no se trasluzca absolutamente nada así que ese es un mensaje que quería dar para mis seguidoras que me están viendo hasta ahora acá en el programa con la Vale creo que Vale a ti nunca te pierden una foto así jamás no se la pedían a la de al lado córrete ella la de atrás yo bueno ahora Adriana ¿cómo logras tú en un mundo de la farándula que es súper difícil no solo transformarte en un modelo a seguir para las chicas que te siguen sino transformarte en una mujer súper querida porque de alguna forma yo creo que en un principio probablemente generaste mucho rechazo sí, me odiaban me odiaban y de repente diste vuelta a la tortilla fue cuando fui al reality después que me criticaron tanto me acuerdo que yo trabajaba eso fue en 1910 1910 ahí la gente me conoció cuando estuve seis meses en el reality y supo cómo era y todo el tema pero el trampolín y el paso había que darlo y el paso me lo dio mira quién habla que mi director era Huguito Soto hasta el día de hoy le envío un beso Huguito Soto te quiero mucho es una tremenda oportunidad y por ese programa mira quién habla donde sí fui odiada pero gracias a ese programa también fui muy querida por ser deslenguada porque era cabra chica porque era inmadura porque tenés 25 años y está ahí en la tele porque no sabés no sabés para dónde va la vida y era súper disparada y era súper inmadura pero por ese programa y por esas puertas que me abrió vosotros hasta el día de hoy yo tengo pega así que a él beso y lo quiero mucho de todo tu paso por la televisión ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes? de todo mi paso por la televisión cuando salí del reality que es la final y yo no entendía nada porque antes cuando yo entré toda la gente me pifiaba y me acuerdo que me tiraban botellas y todo cuando me presentaron en el reality todo el mundo abuchando y cuando salí del reality de repente escuché a todo el mundo diciendo Leona, Leona y animaba a la Raquel a la Camila y me pregunté ¿pero qué es lo que dicen? me dicen Adriana te dicen la Leona porque de que entraste al reality ahora cambiaste tu imagen la gente te quiere y quiere que ganes el reality y te están gritando la Leona tuvo que explicarte todo con peras y manzanas y yo ya no lo podía creer no lo podía creer la final del reality me ganó Fabrizio igual pero pero fue lindo llegué a la final me ganó Fabrizio pero llegué a la final bueno igual a cual a cualquiera Adriana yo quiero saber de esta Adriana 2018 tus proyectos lo que queda para este año no siempre fui mamá de un perrito no ¿se puede contar eso? pero por supuesto claro mi Asia ¿cómo se llama? Asia Asia así que en arroa Asia y en bajo bulldog francés pueden encontrar fotos de mi hija que es un perrito yo nunca pensé que iba a tener una más ni siquiera o sea jamás me imaginé yo que voy a ser mamá o algo así ya tener un perrito para mí ha sido tremendo y ha sido el cambio en mi vida olvídate que voy a salir el fin de semana la tabla de snobo la tengo colgada ya casi en la pared sí pues estoy todo el día con mi chiquitita oye ¿y no te gustaría ser mamá? algún día recién estoy con un perrito vale tiene dos meses baby steps pasitos de bebé sí pasitos de bebé despertarme te juro te juro por Dios que esta no es un perrito es una niñita y se levanta a las 4 de la mañana hacer pipí pupó y me despierta porque quiere el premio por haber ido al pañal hacer pipí o pupó lo máximo así que paso de a poco pasito de a poco paso a paso Adriana yo te quiero regalar esto para agradecer que hayas venido y hayas aceptado nuestra invitación una conversación tremendamente agradable sabíamos que estabas enferma y además hiciste el esfuerzo para venir así que muchísimas gracias por venir aquí está el labial que me pedían en la escuela militar ¿verdad? obvio para que nunca lo olvides y queremos agradecer a Easton Outlet Mall el único lugar donde encuentras las mejores marcas a precios bajos ubicado en Buenaventura Ruta 5 Norte Quilicura y todas estas maravillas cosas ricas que tenemos acá ese jamón muy bueno uy por Dios todo eso es gracias a Matarello el mejor y original restaurante italiano ubicado en Príncipe de Gales 6560 Comuna de la Reina Adriana toda la suerte todo el éxito para este año que queda muy entretenida esta entrevista se pasó hablamos de todo muy loquilla me encanta mantén esa personalidad y tu estilo impecable gracias muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nosotros nos volvemos a ver pronto en Zona de Estrellas y nos vemos y nos vemos en Zona de Estrellas ¡Gracias!